Ocho vueltas, división peso super gallo, los jueces de este encuentro son Limber López, Gamaliel Ascorra y Luis Bustamante, el referí. Florentino López Cruz, presentando la esquina roja, vestido de negro con letras doradas, detuvo la báscula a un peso oficial de 55.1 kilogramos y en 28 combates profesionales, mantiene un récord de 21 victorias, 4 derrotas, 3 empates y 15 de sus victorias por la vía del knockout. De Guasave, Sinaloa, Kevin, desbalagado, Villanueva. En la esquina azul, vestido de azul con vivos dorados, su peso oficial, 55.6 kilogramos, esta noche, sube el cuadrilátero de Vox Televisa, invicto a nivel profesional, con 14 victorias, 11 de sus victorias por la vía del cloroformo, puro Cancún, Quintana Roo, Célez Castro. Y aparece toda la fanática de Célez Castro, el referí termina por llamar a estos dos hombres, recibirán las últimas instrucciones del referí, el tercero en la superficie. Esta va a ser una pelea, me parece interesante, rebotan ya fuera todo mundo, Edekanes, también evidentemente los seconds, y aquí está justamente el referí en turno. Buena pelea, ¿qué te esperas querido Richard de este duelo? Un buen combate, el sinaloense viene con muchas ganas, y aunque sea local, Castro, pues, no la tiene fácil, va a ser un buen agarrón, estoy seguro. Sin duda alguna, así que ya listos todos, esto va a arrancar sabroso, termina el referí por checar ya todos los puntos cardinales. Tiene justamente el campanero, ¡vámonos de campana a campana! De esquina a esquina, primer episodio, Célez Castro, completamente en un calzoncillo azul, vivos, dorado, y del otro lado, completamente negro, el desbalagado Villanueva, el que viene de Guasave, Sinaloa, rebotando ligeramente, y haciéndose chiquito el de Guasave, para tratar de encontrarlo, en la subida, en la cargada de cuerpo de Castro, encontrarlo ahí, vea nada más que bien se envolvió, terminó por salir, Mileo, tus impresiones. Atención con los campeones de Sinaloa, entre ellos el travieso Arce, al cual le mandamos un abrazo, y también a Fernando, el cochulito Montiel. Cómo no, también hay una enorme cantidad de campeones, que han salido de tierra sinaloense, por lo pronto se baja ligeramente, de manera lateral, lo agarró bonito, bien Villanueva, le dijo, usted es la estrellita, ahí le va esta primera a mi Barbie. Exacto, creo que Villanueva está estudiándolo un poquito, pero bueno, Selex. Entró bonito el gancho, hasta acá mi Barbie, te interrumpimos. Sí, sí, perdón, Selex Castro, marcando desde el primer jab que tiró con potencia, sabe lo que quiere, y bueno, lo está buscando, pero un desbalagado, haciendo un muy buen movimiento de cintura, tratando de buscarlo, estudiándolo. Estudiándolo, porque para eso se requieren quizá los primeros momentos del combate. Atacó de manera lateral y terminó por encontrarlo. Recuerden que estamos a través de esta nueva etapa, que se llama Box Televisa. Sí, queriendo encontrar el destino de los mejores campeones mundiales, y también de las nuevas generaciones del boxeo. Ataca de manera lateral y se queda cortito. En las dos ocasiones, el tercero ni llegó. Ligeramente se hizo más pequeño el desbalagado, y desapareció mi Richard. Una clásica combinación de boxeo. Castro más alto, aprovechando bien el jab, para mantenerlo a distancia, mientras Villanueva, este peleador sin aloense, deberá moverse a los lados para poder entrar con volados. Entró, y lo dijiste perfecto, porque ya mandaron los dos primeros volados. En la primera me lo cacharon, y le metieron justamente un jab en el océano, en esa zona está la empuñadura. Se envuelve ligeramente y vuelve a destacar que va a buscar los golpes abiertos, los laterales. Leo. Celes Castro mostrando velocidad, más ímpetu, más ofensividad, pero su oponente con buenos movimientos de cintura, él sí está estudiando. Nos dejaron requete calientito el rinco, también siento que estoy descantando. Sí. Lando así porque se puso a bronzo hace rato. Entra Celes Castro, lanzó una combinación larga, pero se agacha y ligeramente desapareció el desbalagado. Sí, la verdad que Kevin, esos movimientos descontrola un poquito a Castro, así es que vamos a ver ahorita, ese jab lo tiene que seguir manejando si Castro quiere manejar la pelea. Se baja ligeramente, vuelve a encontrarlo, ataca justamente en el centro del cuerpo de Celes, intenta otra vez, le regresa a una derecha, pero recorta el camino, defiende bien, me gusta lo que está haciendo Villanueva, un hombre con una enorme cantidad de combates. En total son 28 combates los que tiene, en el nivel profesional son muchos, Richard. Sí, hicieron un round de estudio, aquí marcando bien las urnas, aquí con el jab de izquierda, manteniendo a distancia el sinaloense. Y dijo, en esta época moderna son muchos, antes 21 no te servían para nada, mi Leo. Efectivamente, había boxeadores que tenían hasta más de 100, Mizar. Volvemos a través de Box Televisa. De vuelta a través de Box Televisa, saldrá justamente en cualquier momento, en este duelo de Celes Castro, enfrentando al desbalagado Villanueva. ¡Soy al campana! ¡Teleo, teleo, teleo, mi Leo! ¡Tiempo de la tarjeta! Pocos golpes entre estos dos, pero mayor eficacia por parte de Celes Castro. Así es que se lleva el round 10 a 9. 10 a 9 hasta el momento. Me parece que Celes, sí tiene largos los brazos, pero por algún momento, el buen trabajo de defensa que hace el desbalagado, me gusta. Lo está queriendo meter en su zona Barbie. Claro, pero Celes manejando muy bien, empezó manejando muy bien la izquierda, manteniendo la distancia, conectando. Exacto, es lo que debe de hacer. Sí, 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 me gusta lo que dice la Barbie. Oigan, qué sorpresa ha sido la Barbie, extraordinaria, enorme analista del boxeo, después de un enorme recorrido que ha tenido arriba como campeona en los cuatro y lateros, agarró bonito, lo envolvió y terminó por aparecer justamente una izquierda en forma de gancho, te escucho, Richard. Haciendo bien las cosas, vemos a Castro, no le deja la iniciativa, lo mantiene con el jab y está rematando rápido con derecha. Sí, vean nada más cómo se encoque ligeramente, se mueve hacia las laterales, mande ese jab, dos pasitos para atrás, lo deja lanzando un jab demasiado largo que tiene Célez Castro, y otra vez intenta, quería mandarle un golpe largo justamente con la derecha, no le encuentra Leo. Si Villanueva quiere meterse a la guardia de su oponente, que lo supera en cuanto alcance, tiene que tener más movimiento de cintura, mayor velocidad. Agarró en contragolpe, vean pasito para atrás y lo quiso recibir con la izquierda, es lo que hace bien Célez Castro, y eso te habla que tiene un día, una idea perfecta en el contragolpe. Recibir puede ser, pero si se hace un pasito para atrás, genera un espacio y regresa castigando, puede hacerlo bien Richard. Sí, Castro sabe que pega fuerte el sinaloense, y debe estar pendiente en todo momento con ese jab, para mantener la distancia y a distancia su rival. Atacar a un boxeador bajo es complicado, porque va a hacer eso, va a agacharse, se te va a desaparecer Barbie. Exacto, un Kevin buscando la oportunidad exactamente, de que se descuide Castro para poder entrar. Intenta otra vez, se queda en terreno cortito, Célez mandando ese largo brazo que tiene justamente de izquierda, faltando poco menos de un minuto ya, para que termine contando en regresivo, en este segundo episodio, intenta otra vez que Villanueva lo quiere pescar. ¡Ah! ¡Lo pescó! ¡Lo levanta justamente con la izquierda! Villanueva había hecho ganas de abajo, pero salió con las manos abajo, ve lo mandaron a la lona, tenga para que se entretenga Richard. Vea lo que buscaba Castro, y bueno, ahí vamos con él, cuidado, cuidado al entrar que lo pueden recibir. Lo pueden recibir, intenta otra vez, la pelés abierta, la pelés perrísima, la pelés tosuda, vuelve a alargar con la izquierda, y vean cómo se esconde Villanueva, la experiencia le dice, ¡Escóndete! ¡Entra una derecha! ¡Dura de verdad! ¡Explosiva! ¡Sabrosa! ¡Está noqueada! ¡Poderosa! ¡Está tocado! ¡Puede venir el conteo! ¡Lo pueden cubrir en su esquina! ¡Se acaba la pelea! ¡Pelea complicada! ¡Pelea difícil para Castro, que la acaba de descifrar de gran manera Leo! ¡Qué poder por parte de Célez Castro! ¡Ya 15 victorias! ¡12 por la vía de la anestesia pura! ¡Qué manera de castigar! ¡Siendo eficaz, siendo poderoso! ¡Con mayor volumen de golpeo! ¡Tanto cuando iba hacia el frente, o cuando contra golpeaba! ¡Así es que Célez Castro dando una enorme batalla! ¡Dentiene el combate con un tiempo oficial de 2 minutos 55 segundos del segundo capítulo! ¡Declarando al ganador por knockout técnico y a un invicto de Cancún, Quintana Roo! ¡Célez Castro!